Mozo, hermano, ¿quién atiende acá? Estamos una hora y no, no atienden, hermano. ¿Has visto? Me a miro a los ojos y sigo caminando. Mirá, yo tengo una teoría. Los mozos son seres genéticamente alterados para no tener ni vista periférica ni poder demostrar ninguna sensación parecida a la empatía. ¿Dónde estudian estos tipos? Me gustaría ver el plan de estudio de la facultad de mozo. A ver, deben tener materia como desprecio 1. Que es correlativa a desprecio 2. ¿Entendés? No, no, es que es así. Es así, hermano. Para mí el tipo lo ponen. El final de desprecio 1 debe ser el tipo caminado por un pasillo y a la vuelta un Torino recién restaurado, la final de la Champions, Atlético jugando a la Libertadores y el tipo que tiene que ir caminando si le chorrea por acá, ¿viste? Réalos coloros. ¡Ah! ¡Ah! Te gusta. ¡Ah!